qué onda gente qué onda estamos aquí otra vez en el gameplay design road 2 vamos a dirigirnos a la siguiente misión que podremos para acá es para acá vamos a ver que podemos encontrar por aquí por allá y por aquí por allá policías por todos lados lo que no sé es cómo poder agarrar un carro no viene ni uno ahí hay uno estacionado para aprender porque no sé cómo una camioneta no puedo subirme es con este botón ya ok ok ya entendí ya entendí o qué buena música web no sé si no nos da contenido tercero ya chocaron enfrente web que no saben manejar o qué vámonos no saben manejar estos chocan qué pedo vamos a la siguiente misión estoy en verde perfecto trae velocidad esto espérate me pasé de cabón a nos vamos a dar vuelta por acá el otro diciendo maldiciones qué onda ah dejo aquí mi camión dejo aquí misma camioneta estacionada y yo me puedo ir al mis a mis chambas acá que van de aquí que hay que ir a una chamacona luego vamos a ver la historia señores que sigue hey barry turn this shit off i was watching that i guess you're not anymore are you bitch could you turn the tv back on oh my que huevos este es gad weh personaje principal de todos los cern row nomás que yo lo hice un poco diferente y bueno ahora me toca pelear qué es eso mala reputación ante las bandas esta es la tomada reputación la mala reputación se consigue cuando banda enemiga me están me están dando con los pinches que no pueden pegar con brazos cabrón que no ven que me estoy se me estaba tengo que correr ah mira está bailando ok necesito hacer hola me tomé una foto jaja quién es el otro que estaba por ahí ya ya se fue bueno qué dice aquí vamos a ver esto uff table señores día de table día de table como ven y de aquí y hoy sigue bailando vamos a ver sus pasitos sigo le sigo le sigo le chiquita sigo le sigo le muevo la muevo la uff ahí te van 10 ahí te van 20 pero bueno ella va a seguir haciendo los mismos pasos bueno no son los mismos bien programada que está pero bueno qué onda con esta señora que está haciendo aquí el mar y macho qué pedo la mar y macha qué está pasando el mejor día de su vida está diciendo dijo vamos a ver qué hay por acá acá hay otra qué onda con esta aquí está el otro we're hasta tres golpes y ésta tiene miedo a le pega a la chava a ver si no me corre ya se subió está se sube y se baja y la otra estás gorda wey no te subas mira esta uff tómala tómala ven ven uchi 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 y la otra ya en medio que no te subas qué onda dónde tenemos que ir tú qué onda creo que es para acá lo tenemos que ir qué hay acá otra hay wey sí que traen aquí buena chamba mira para que sube el escenario creo o no o sea qué buena a ver vamos a ver qué hay atrás aquí en este cuartito no hay nada ah pero mira te lleva acá a otro lugar ¿no? ah no sí te lleva acá un tal jefe hay wey parece don don ese es el jefe pues aquí tiene su oficinita y todo el pedo es para recogerse ya no no quiero hacerle nada al jefe buena onda me anda dejando aquí pasear por todo este lugar pero bueno para acá ya no había nada hoy wey esta no está bonita mira se vino a sentar aquí vamos a ver qué más no sé ni qué estoy haciendo aquí wey vamos para acá vamos a salir porque no sé eh qué pedo ahora para atrás ah tengo otro tipo de golpe wey mira este este es el golpe ah no 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 lo vieron ya después lo pongo tengo dos tipos de golpes el juicio termina en cuatro minutos ve al palacio de justicia wey ¿dónde es eso? ¿dónde está el mapa? radio teléfono coopera no 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 yo quiero un mapa wey opciones guardapartida mapa mapa ah es acá wey bueno tengo que ir al carro ese wey wey yo traigo la camioneta wey ¿por qué tengo que subirme un carro wey? pero bueno ni modo la velocidad del crucero mantiene la velocidad del vehículo usa espacio para con los frenos bueno ok wey ¿por qué me bajé wey? me están matando wey me están matando me están matando me están matando corre voy a perder esta misión no más por culpa de que me bajé del carro porque todavía no tenía ahí está ya está ya ya estoy mejorando estoy choque y choque y estos que no me dejan en paz tengo que irse pero creo que es para acá que madre hice ahí ven atrás de mí vamos a cruceros todavía no los quiero matar voy a seguir la historia vamos a toda velocidad pa' acá pa' acá ¿Cómo salgo para ese lado, güey? Si no, hago subir las escaleras ¿O qué? A ver Pero acá no es Es subir las escaleras, ahí están ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda con esto? Vamos a ver la historia, señores Mr. Gat, you've been convicted Of over 300 murders Do you really expect this appeal to work? I figure with the statute of limitations It really should be closer to 250 There's no statute of limitations for murder Why the fuck not? Watch yourself, Mr. Gat Or what, you hold me in contempt to court? You're already planning on giving me the chair You think I'd give a shit about you not liking me? Fuck off I'm curious if you can keep your cavalier attitude When 2000 volts are running through your body Oh, yeah? And I'm curious if you can keep acting like a douchebag When I shove that gavel up your ass My client would like that stricken from the record What's that? Ah, man Todo un hombre, el pinche compadre este ¿A quién le dieron el juez? ¿A quién le dieron el juez? ¿A quién le dieron el juez? ¿Estás bien, Johnny? Ah, ese es Johnny Gat, güey ¿Estás bien? ¿Estás listo de salir? Ah, la madre, tenemos dos estrellas ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para dónde vine, creo yo? Ah, no, aquí no hay nada Para el otro lado Creo que voy a tener que sacar mi arma Voy a tener que sacar mi arma Mira por acá Si, es más fácil A la pinche jueza Pinche jueza armada y todo lo pedo Creo que estoy en el mismo lugar, güey Ah, no, es para acá Vámonos Vamos a protegernos con este Acá no hay nadie Vamos a ver acá Ah, están, están acá atrás, güey Se intentó protegerme Ahí está, ya subió otra vez de vida Qué mirada de aquí, les puedo disparar de aquí ¿Por qué? Reanima a colegas Si un colega pierde toda la salud Dispones de una Quiero alejarme No, necesito hacerlo como lo estaba haciendo Estos ya son de la silla Qué pedo Ahí está No más pierden uno aquí Tengo que llegar así Si no, nunca les voy a ayudar con este juego De día, Gat Ahí está Ya, ahora para dónde Para acá Vamos de salida No, no, no Y bueno señores Aquí estamos en el En nuestro carrito Vamos a ver ¿Qué onda nos lleva todo esto? Al parecer Creo que va al otro lado Es madre ahí ¿Qué onda nos lleva todo esto? ¿Qué onda nos lleva todo esto? ¿Qué onda nos lleva todo esto? No, no, no No, no Ah, Enforget puedes eliminar toda tu mala reputación por un médico presido. Bueno, vamos a seguirle. ¿Cómo? Ah, ya tenemos una estrella, ¿no? Creo que vamos a tener que entrar otra vez. Ah, me bajó esta cabrona. Vamos a entrar otra vez. ¿Estás perdonado con estos doscientos? Es en serio. Pero bueno. Güey, es que yo creo que el acelerar es otro, güey. A ver, ¿cómo quito el audio aquí? Opciones. Audio. Volumen de los efectos de sonido. Aquí. Y bueno. Ah, otra vez que le doy el... A balazo, vamos a... Vamos, súbete. Ahí está. Ahora sí, vámonos. Vamos. Ya nomás vamos a llevar a Gat a la casa. Para terminar este video, gente. Ese es para acá. Ahí se está quemando el carro, qué. Oye, se está quemando el carro, qué. Uh, que la cholla Que mal humo tenemos Aquí en este carro Ay, ¿me lo llevo o qué? No, no me lo llevé Soy buena gente yo Ah, ya nos pasamos Por no estar poniendo atención ¿Para hacer eso ahí? El carrazo que hay Y bueno, ya llegamos Vamos a ver la historia Para terminar el video, señores Ah, no, ya está Street Science, abogado de edificio completado Dinero, 500 Ok, vamos a Bueno, aquí estamos en otro video Desbloqueado el apartamento, señores Este es tu medidor de respeto Se dan actividades y distracciones Cuando tengas suficiente respeto Puedes jugar a las misiones Ok Veo el mapa de pausa Ok Utiliza para mover el cursor Sobre los distintos iconos identificados Puedes fijar un punto intermedio Ok Fijo un punto intermedio Para una actividad Pero yo no veo ningún mapa Ahorita Opciones Radio Teléfono Cooperativo Función Yo no veo ningún mapa Opciones Vamos a bajar Aquí ya no está GAT Y aquí está el signo De SunRoyal Pero bueno Les dejamos para el siguiente video Gente ¡Gracias por ver el video!